Bienvenidos a Grimsley High School. Estamos situados en Greensboro y nuestra dirección es 801 Westover Terrace. Aquí está situado nuestro parqueadero. En la tarde cuando usted vaya a recoger sus hijos, usted puede parquear su vehículo al lado de esta cerca. Si usted necesita recoger o dejar a su hijo o nieto durante horas de escuela, ellos deberán ir a la oficina de asistencia. La oficina principal se encuentra atravesando este pasillo. El auditorio del colegio está localizado en el primer piso en el piso principal. Usted puede entrar el balcón por el segundo piso. Aquí es el estadio donde se realizan los juegos de fútbol, lacrosse, field hockey y más. Aquí es donde usted puede parquear su vehículo. Aquí es donde usted puede entrar. Aquí es el gimnasio del colegio donde se realizan otros juegos incluyendo basquetbol, voleibol y lucha libre. Aquí es la entrada. Aquí es la entrada.